Ahora sí, vamos a ir a... Hoy es el Día del Bombero Voluntario. Se recuerda la creación del primer cuartel de bomberos, así, voluntarios en La Boca, que todo nació como el rey de un incendio, ¿no? Y aquí en Valcarce, recordamos nosotros, yo fui testigo, sí, cuando en la década del 50 se dejaba constituido el Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la casa del amigo Higuera, que todavía vive aquí, en la calle 8, creo que es, si no me equivoco. Y bueno, y también al poco tiempo se tenía la primer autobomba, ¿no? Esa Chevrolet 28, 1928, que lleva la patente municipal número 1. Bueno, qué tiempos, ¿no? Y hoy estaba conversando con alguien que integró el Cuerpo de Bomberos en aquella época, Abel Colaneri, estuvo algunos dos años, más o menos, en los inicios de los bomberos, y me decía que qué distinto que era todo, no había que ir con el balde, porque algunas veces ni había, no alcanzaba la manguera para combatir un incendio. Y el primer incendio fue grande, el de la Casa Gálser, que estaba acá en la calle 17. Y a los poquitos días, algunos se querían ir, querían abandonar. ¿Sabía usted? Esto le va a costar algo porque dentro de todos los actos de los bomberos, muchas veces no se cuentan las amígotas, ¿no? Bueno, se prendió el fuego la Casa Gálser, que era tan importante, aquí en la 17, y a los poquitos días, algunos se querían ir. Dicen, no, 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 no seguimos más. Y entonces quien era el jefe en aquel momento le decía, no, no, hay que seguir, hay que seguir luchando. Y un tal López, que venía de La Plata, o de Maldeplata, no sé, a dar academia bomberil, le decía, no, no, hay que seguir luchando porque el tema de los incendios, en cualquier momento se va a producir algún otro incendio, van a tener que participar. A los poquitos días se prendió fuego la usina, aquí en la avenida Uribur. Otro incendio, pero de proporciones, que tuvieron que venir los bomberos de Maldeplata, todos también, ¿no? Bueno, hoy se efectuaron los actos allí frente al cuartel central, en la 2, y contaron estos actos con la presencia del intendente, el doctor José Enrique Echeverría, otras autoridades municipales del departamento ejecutivo, concejales, invitados especiales, representantes de distintas entidades, representantes del consejo del liberante, y aquí vemos cómo se inicia el acto con el izamiento de la enseña patria y la bandera bonaerense a cargo del intendente municipal, el doctor Echeverría, el presidente de la sociedad de bomberos voluntarios, el señor Canto, y el jefe del cuerpo activo, el comandante Domingo Juliano. Vamos entonces a una parte, a la primera, de este acto realizado después de este mediodía. Se cumplen hoy 127 años de la creación del primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, siendo producto de esta iniciativa un voraz encendio ocurrido en el barrio La Boca y a instancia de un grupo de vecinos animados por un alto sentido de solidaridad humana, fue así que nació el 2 de junio de 1834. Siempre sostenemos que el bombero voluntario nace, con esa ocasión no se hace, complementan luego con las distintas disciplinas y capacitaciones que lo nutren de los principales conocimientos para poder cumplir eficientemente con el objetivo procedido, que debe ser perseverante, pero la ocasión nace en él. Por otro lado, y siempre lo recalcamos, debe existir el apoyo incondicional de sus esposas, padres, hijos, compañeras, puesto que dejando de lado sus compromisos, cualquiera sea menos, al sentir el llamado de la sirena, a cualquier hora, en cualquier circunstancia, están prontos a cumplir con el compromiso contraído de ayudar al prójimo, quedando sus familiares con la angustia del peligro asimilatente en estas circunstancias. Por esto y mucho más, nuestro reconocimiento a todos sus familiares. Nos encontramos hoy con la enorme alegría de haber podido incorporar un elemento esencial para el rescate de personas, cual es la incorporación de la cizalla, valuada en 200.000 pesos, producto del apoyo incondicional que nos brinda la ciudadanía y bancarse, y también queremos destacarlo con el aval del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, que dado el reconocimiento que tienen hacia nuestra institución en su fase administrativa, bomberil, nos han tabalado dicha compra con un plazo muy accesible. Esta silla ya cumple la función de expandir y cortar, siendo de suma importancia para el trabajo de rescate, siendo una necesidad imperiosa a su adquisición, surgida a raíz de los últimos accidentes inéditos ocurridos en nuestra ciudad, destacando que son muy pocos los cuarteles que la poseen, tanto en el orden provincial como nacional. Nos encontramos además remodelando nuestra sede en lo referente a la infraestructura, para el resguardo de las herramientas de trabajo, cada vez más tecnificadas y sofisticadas, incluidos los cofres para la guardia de ropa de trabajo, ya que la asistente fue construida hace 40 años, siendo imprescindible su restauración y mejora. Todo eso hecho en apoyo de nuestros bomberos, ya que respaldamos su opcionar por su comportamiento y trabajo, producto también de la enseñanza recibida de sus superiores, que a veces resulta muy estricta, pero con el tiempo comprenden que todo lo que se les enseña para su propio beneficio. Por nuestro lado, estamos para cumplir con el compromiso de poner a su disposición los elementos necesarios para su función. Esto simplificando tengamos proyectados el presupuesto de ingresos y egresos, siendo este el punto principal de nuestra administración llevada a cabo durante 60 años de existencia y que nos ha dado excelentes resultados. Últimamente nos han distinguido como bomberos voluntarios administrativos, porque aunque no apagamos incendios, proveemos los insumos necesarios para sus servicios. No asistimos a rescatar personas sin accidentes, pero asistimos al bombero en sus necesidades para que pueda cumplir con ese objetivo. No realizamos prácticas de entrenamiento, pero realizamos prácticas mentales para resolver problemas institucionales y financieros que se presentan. Esta rueda de trabajo, unida al deseo de seguir teniendo como hasta ahora la mejor predisposición del Ejecutivo, en la persona del doctor Echeverría, juntamente con los integrantes de todos los bloques que integran el Consejo de Liberantes, es la única que puede transitar por el camino de la seguridad y el engrandecimiento de la institución, cuyo único receptor es toda la ciudadanía del partido de Valcarce, de Valcarce, bomberos. En nombre del Consejo de Directivo, en el mío propio, les deseamos un feliz para todos ustedes. Muchas gracias. Fue para mí un gran honor el momento en el que se me informó que tenía que decir unas palabras en este día tan especial para nosotros, y por eso que no dudé en un momento en decir que sí. Muchas cosas se me cruzan en la cabeza para decir, es muy difícil de pensar con palabras lo que uno siente por esta profesión, ya que lo nuestro se demuestra día a día con los hechos. Buscando encontró una frase que lo resume así, ser bombero es no saber de descanso, es una comida sin terminar, un trabajo en medio de hacer o una fiesta sin festejar. Es amanecer entre llamas, humo y ropas empapadas, es dejar a un ser amado para ayudar a uno jamás conocido, es saber que la batalla está nuevamente ganada, es integrar una familia hermanada por el anhelo de servir y unida por la paz que tienen las almas de las personas que, en este mundo de egoísmos e intereses mezquinos, harían los más valiosos que poseen para ayudar al prójimo. Eso es ser un bombero voluntario. Son 16 años de mi vida, 11 como bomberos, que les llevo dedicado a este querido cuartel. Y realmente parece que fue ayer, que a bordo de mi bici, con los 13 años recién cumplidos, entraba a un lugar que era absolutamente desconocido para mí, en el cual un grupo de chicos, algunos muy pequeños, me recibieron como si me conocieran de toda la vida. Era la tan amada y preciada brigada infantil, que nos preparó para, además de ser buenos bomberos, ser buenas personas. Miren si lo logró, hoy un gran porcentaje del cuerpo activo está conformada por bomberos que salieron de esa brigada, de los cuales 5 ya logramos caracterizarnos y otros tantos van camino a hacerlo. Esto no hubiese sido posible sin el aporte fundamental de un grupo de personas que siempre estuvieron en nuestro lado, aportando sus años de experiencia para que llegáramos hasta acá. Por eso, Walter, para vos, que desde el inicio fuiste gran guía en la formación y hasta la última asignatura de cuarta, muchas gracias de corazón. Y llegó el momento de los otros agradecimientos. Sí, porque sin ellos, nunca hubiese sido posible que yo estuviera acá. Viejo, vieja, gracias por apoyarme desde el primer día en esta aventura que era totalmente nueva para la familia y que supieron entender y respetar, aunque más de una vez más sé que te quedaste con el corazón en la boca cuando me iba la madrugada en la motito y no te dormías hasta que volvía. Luisito, sabes que sos casi un hermano para mí. Gracias por aceptarme tal cual soy y haber compartido tantos momentos lindos y algunos no tantos, en la vida bomberil y afuera también. Si hay algo que nunca me voy a olvidar fue la triple inmortal que nos matamos cuando se nos volcó el carrito e íbamos los dos arriba. ¿Te acordás? Que julepe. Por suerte no nos pasó nada, pero la cara de Minko cuando nos vio en el piso casi se desmayó. También Tincho, Nico, Fede, Darío, Willy, Alemán, chicos, muchas gracias por dejarme ser sus amigos y permitirme integrar este grupo maravilloso. Y no me puedo olvidar de ellas, mi esposa, Karen y mi hija, Pablo. Mis sostenes, mis dos amores, que con su apoyo incondicional hacen imposible que yo haga lo que amo. Sé que se enojan por los desplantes o por las horas de ausencia, pero al regreso siempre me esperan con una sonrisa. Para terminar, sé que me puedo equivocar y de hecho me he equivocado mucho y he defendido causas que las que de hoy por ahí me arrepiento. De los errores se aprende, ¿no? Pero que no les quepa ninguna duda que de lo que nunca me voy a arrepentir y eso lo tengo bien en claro era haber elegido ser bombero voluntario. Muchas gracias. Bueno, una vez más nos encontramos compartiendo el día del bombero voluntario aquí en este barrio tan querido. Estas personas tan especiales que sin importar el lugar, la hora o las personas acuden inmediatamente. Estas personas que también se esfuerzan mucho por capacitarse por esforzarse y en definitiva esmerarse por hacer esta tarea tan solidaria cada vez mejor. Un párrafo aparte merece la familia y los empleadores. Aquellos que permiten que estos hombres salgan en cualquier momento en ayuda de toda nuestra comunidad. La familia, la que contiene, la que, como decía Sebastián, Pepe, y estamos todos de acuerdo, es la que aguanta y soporta muchas veces privarse de momentos familiares para que estos hombres salgan a ayudarnos a todos, sin distinción. Me parece que cuando hablamos de estas palabras, de estos términos de diversidad, de inclusión, de igualdad, lo tenemos muy plasmado en la Asociación de Bomberos Voluntarios. Nosotros, el equipo del doctor Echeverría, su equipo de trabajo, como así también me tomo el atrevimiento de decir, toda la comunidad vamos a continuar trabajando en coordinación, como lo hemos hecho hasta ahora. Entendemos que es la forma con diálogo, con tolerancia, con aceptación de distintas opiniones para lograr que esta comunidad de Balcanse siga teniendo este cuerpo, que nos sigamos sintiendo orgullosos de lo que tenemos en esta ciudad, de todos los aportes necesarios que hay que hacer y coordinar acciones fundamentalmente. Seguiremos apoyando todas las políticas públicas que implican decisiones también desde todas las órbitas nacional, provincial para acompañar esta tarea. Un momento sin duda importante que lo recibimos con este aplauso. Esto es lo que incorporan nuestros bomberos. Se trata de un equipo hidráulico marca Hulmatro de última generación de origen norteamericano compuesto por una bomba hidráulica, una tijera de expansión, una tijera de corte, una tijera multipropósito, corte de expansión, tres separadores RAM, dos sistemas de seguridad para protección de activación de airbag frontal, dos bolsas de levantamiento a aire para 20 y 40 toneladas y kit de comando. Este equipamiento que ustedes observan y muchos no sabemos ni para qué realmente sirve, porque es fundamental para la tarea, tiene un valor de 180 mil pesos que se incorpora a la institución de servicio. Muy bien, y luego de la presentación entonces del nuevo material de rescate que era observado por las autoridades, por el intendente, la dotación que había formado frente al cuartel se dirigió hasta la avenida del Valle y 2 donde está emplazado el monumento que recuerda al bombero voluntario argentino y allí el señor Juan Manuel Barcelini y otro de los integrantes de la comisión directiva como también integrantes del cuerpo activo procedieron a depositar ofrendas florales. También hicieron lo propio concejales municipales, tal el caso del señor Marino y el doctor Esteban Reino y aquí también la municipalidad del departamento ejecutivo hizo lo propio depositando esta palma que fue llevada por la secretaria de gobierno la doctora Rusa el secretario de obras públicas el arquitecto Cortés y el intendente municipal el doctor José Enrique Echeverría.